Que no sabe saber, los beneficios que te quiero Ahora que tengo, los beneficios de la mano te doy Y no te olvides, pero no te olvides, pero no te olvides Y no te olvides, pero no te olvides Ahora que tengamos el tiempo, no debemos Y no te olvides, pero no te olvides 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 ¡Gracias!